Con la finalidad de evitar los casos de suicidio en el municipio de Cajeme, se creó la red de apoyo de prevención a suicidio Yo Te Escucho Corazón. Esta se fundó por los psicólogos Mari Fajardo, Bania Vega y Carlos Díaz. La finalidad es acercarse a personas con pensamientos suicidas o a familiares de los mismos para darles orientación. Pues ahorita se supone que somos el cuarto lugar en Cajeme con suicidios. Lo más alarmante es que hay menores de edad. En un lapso de dos semanas ya han atendido a ocho pacientes, además de cuatro llamadas telefónicas ya que cuentan con un contacto. Y se han hecho dos visitas a domicilio. Dos de estas personas se han canalizado al hospital general para recibir tratamiento psiquiátrico. Esto además de los mensajes que llegan diariamente a la fanpage de Facebook Prevención a Suicidio Yo Te Escucho Corazón. Nosotros tenemos una fanpage que se llama Prevención al Suicidio Yo Te Escucho Corazón. Nosotros estamos haciendo publicaciones constantemente. La gente nos manda mensajes ahí. Nosotros tenemos un contacto al cual se comunican y nosotros nos comunicamos. Ellos nos mandan el mensajito y nosotros les regresamos la llamada. Muchas veces vamos a domicilio porque no tenemos algún lugar donde atender. Nosotros les damos la atención psicológica. Si nosotros vemos que ya es algún tratamiento psiquiátrico, nosotros los mandamos al general. Otro de los objetivos es que exista más apertura sobre el tema. La depresión y otros trastornos mentales pueden llevar al suicidio y no deben de causar pena a los pacientes ni a la familia. Ahorita existe mucho lo que es el tabú. La gente no habla mucho del suicidio. Hemos visto, por ejemplo, que una persona se suicida y la familia tiende a tapar el suicidio. Dice, ay, se murió por un infarto, se murió de otra enfermedad, pero nunca te dicen cuál fue el motivo. Entre los focos rojos con los que se puede identificar a un suicida se encuentran los siguientes. Un comportamiento retraído, enfermedades psiquiátricas como lo es la depresión, alcoholismo, ansiedad o pánico, irritabilidad, pesimismo, cambio en sus hábitos alimenticios o del sueño, intentos de suicidios anteriores, odio por sí mismo, pasar por un divorcio, una pérdida de empleo, una pérdida reciente de la muerte de un familiar, escribir un testamento, mención repetitiva de deseos de morir u otros. Clara Aragón, Meganoticias.